A mí me impresiona muchísimo cómo la Iglesia ha sabido mantener esa coherencia en las ideas sobre la vida y la familia, sobre todo por las presiones que le vienen de fuera de nosotros mismos como sociedad, tanto de dentro, ¿no? De hecho, podemos decir que la Iglesia es la primera institución que defiende la vida. Una persona cuando pide la eutanasia realmente lo hace porque está sufriendo una barbaridad y quizás nosotros no somos conscientes a veces de eso, ¿no? Quizás porque nunca hemos sufrido tanto o no hemos estado en una situación como la suya. Creo que hay que pensar también cuál es el tipo de sufrimiento que queremos evitar, porque muchas veces son los pocos familiares los que piden la eutanasia para el enfermo, con la justificación de que queremos acabar con su sufrimiento cuando en realidad lo que se pretende es acabar con el sufrimiento propio de ver a un ser querido pasándolo mal. A primera vista puede parecer que uno pide la eutanasia por los dolores físicos, ¿no? Pero realmente eso hoy en día no es ningún problema porque con los cuidados paliativos se puede reducir completamente ese dolor físico. Quizás el problema está en ese dolor moral, ¿no? Y, aparte de eso, creo que la respuesta a una persona que está sufriendo nunca va a ser cargársela. Tenemos ejemplos en la vida, muchísimos ejemplos heroicos, de personas que con un sufrimiento increíble han sido capaces de poseer una felicidad muy superior a la nuestra. Y nos preguntamos por qué, pero eso pasa. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer ahí es el cariño y el apoyo que son los que facilitan esa situación de superación a esas personas y que siempre se puede conseguir. Creo que hay esperanza siempre.